Hola, mi nombre es Ana Herbas y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de once y media a una y media. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos en esta fase 2 de desconfinamiento y bueno voy a dar inicio a la clase de hoy que está dedicada a esta obra que tenemos en la imagen que se titula El Descendimiento. Es del año 1436 y esta es expuesta en el Museo Nacional del Prado. Las dimensiones son 204 centímetros de alto por 261 centímetro de ancho. La técnica es óleo sobre tabla y su autor fue Roger van der Weyden. El soporte sobre tabla es influencia del retablo de altar. Se compone de 11 tablas de roble báltico ensambladas con espigas. La imprimación es de estuco, compuesto por yeso y cola de caballo. El formato es grande, de rectángulo apaisado. Acordaros que os he dicho que medía 261 centímetro de ancho. El formato de rectángulo apaisado es el utilizado en la pintura tradicional para el llamado género de arte mayor, pintura de historia, en este caso narrativa de las sagradas escrituras, que durante buena parte de la Edad Media se consideró historia. Es un formato irregular compuesto por un rectángulo en posición horizontal formado por la intersección de dos cuadrados en la proporción áurea. Fijaros, si miramos el cuadrado azul, por ejemplo, y trazo una diagonal, abato la diagonal, me da aproximadamente un rectángulo que vendría por aquí, ¿no? Si comparo esta proporción con esta, resulta que es la misma, que este rectángulo central donde se encuentra la figura más iluminada de la composición, más clara, que más luz refleja, tiene una proporción áurea. Sobre este rectángulo, ahí han añadido en la parte superior un cuadrado. Este formato es el tipo habitual en la ciudad de Bramante, en los grandes retablos de altar con varias alas. Las alas son como unas tablas que cierran el retablo. Es probable que el cuadrado superior tuviese a su vez otras dos tablas, una a este lado y otra a este, para cerrarlo. Y aquí pues vendría una tabla cerrando este. Y también es posible que las tablas originales del retablo no tuviesen imágenes. Lo que sí se tiene constancia es que en el año 1566, Felipe II encargó nuevas tablas para estos cierres, que fueron pintados por Navarrete el Mudo y que luego, al igual que los originales, desaparecieron sin dejar rastro. Bueno, voy a hablar ahora de la composición lineal. La composición lineal está basada en un eje de simetría que divide la composición en dos a partir de la cruz. Bajo este eje aparecen las dos figuras protagonistas de la composición en dos diapositores. En dos diagonales, que son un poco curvas, que sería la figura de Cristo y la figura de la Virgen, en estas dos diagonales, creando ritmo. Y estas dos verticales también crean ritmo. También en primer plano, vemos esta especie de corchetes que forman la figura del apóstol San Juan y de María Magdalena. También son unos cierres de composición curvo que crean bastante, pues, dinamismo, movimiento. Por otro lado, son características propias de la modernidad. Por otra parte, vemos que hay una línea horizontal en la que se insertan todas las figuras. Algunas de ellas están en segundo plano. Esta composición de línea horizontal con las figuras se denomina isocefálica y es propia del gótico. Veis esta composición de Duccio, una maiesta, es del siglo XIV, y veis que todas las cabezas están en la misma línea. Es una composición isocefálica. Pero Roger van der Weyden aporta una novedad, que es que dentro de una composición isocefálica crea movimiento, varía un poco, San Juan agacha un poco la cabeza y, bueno, el criado de José de Arimatea se echa un poco al fondo y, entonces, bueno, va creando dentro de esta composición, pues, un triángulo, o sea, un movimiento, ¿vale? Líneas sinuosas que crean movimiento. También una característica propia de la modernidad. Otra de las características del cuadro es que, de la composición, es que a partir de esta línea eje de simetría Roger van der Weyden crea grupos de tres, como podemos ver en esta imagen que, por ejemplo, las figuras no aparecen alineadas en composición isocefálica y todas a la misma distancia, sino que aporta una novedad del renacimiento de la pintura moderna que es crear grupos de tres. Vemos que, por ejemplo, Leonardo da Vinci ya lo hace en la última cena o que también lo hace, perdón, en la última cena. Crea grupos de tres. Bueno, pues, estas son las innovaciones que aporta Roger van der Weyden en composición, en esta pintura que pertenece a la Escuela de los Primitivos Flamencos. Bueno, y luego hablaré un poquito más de esto. respecto a la representación del espacio vemos que existe como un intento de representación del espacio en el plano inferior con unos puntos de fuga es una perspectiva fingida de la Escuela de los Primitivos Flamencos del siglo XV es anterior a la perspectiva lineal o perspectiva científica de Brunelleschi propia del renacimiento italiano parece una caja albertiana veis que sí que hay cierta perspectiva incluso la tracería también crea un poco de espacio y este plano horizontal que se proyecta hacia el espectador pero como os digo no es una perspectiva científica lineal del renacimiento crea como una caja albertiana en la composición de luz vemos que el foco procede del ángulo superior derecho o sea, de esta parte si vemos el rostro de José de Arimatea vemos que está mucho más iluminado en su parte derecha que en la parte izquierda donde están las sombras propias y arrojadas es justamente al revés de donde se sitúa el foco en la pintura de estudio en la pintura moderna de estudio que normalmente se sitúa el foco a la izquierda y las sombras propias y arrojadas se proyectan a la derecha pues es una característica más de que es una pintura a medio camino entre la Edad Media y la Edad Moderna el punto más iluminado de la composición es el cuerpo de Cristo en el centro al que acompañan los velos de las tres marías como que cerrando este que sería el centro más iluminado el resto de las vestimentas pues sobre todo el paño de pureza sería en el que recae más luz el volumen tiene un tratamiento escultórico las formas no son para nada planas son muy volumétricas pero el tratamiento de los pliegues es muy rígido es de la escuela de Flandes seguramente por influencia de la escultura gótica bueno en la composición cromática vemos que usa colores brillantes y contrastados como el azul ultramar el rojo vermellón y el verde cromo es una gama de colores rica porque el azul ultramar bueno pues la misma palabra lo dice lo tenían que traer de ultramar y normalmente y el fondo dorado son colores bastante ricos los colores más baratos serían los ocre o los siena que son colores que se sacan de la tierra en el círculo cromático vemos que el rojo y el verde están opuestos en el círculo cromático por lo tanto crean mucho contraste llaman la atención se te va el ojo hacia este lado y en cambio en este que los colores pues son más sutiles a lo mejor más suaves miras menos atrae menos la atención del espectador y eso que el trabajo del del manto de José de Arimatea pues pues sí que merecería una segunda bueno voy a hablar ahora de del de que sabemos del cuadro que que conocimientos tenemos del cuadro que no sean aquellos que que se perciben con los sentidos sino que sabemos del cuadro por lo que tenemos digamos por lo que hemos leído por lo que hemos visto lo primero que tenemos que saber es que la tabla del descendimiento bueno el mensaje principal es la redención de los hombres a través de la pasión de Cristo disculpad la redención del relato que transmite este esta pintura es la redención de los hombres después del pecado original de Adán y Eva a través de la muerte y la resurrección de Cristo es la compasión de la virgen del latín compasión y el sufrimiento de la madre compartido con su hijo veis que todas las figuras miran a los protagonistas que serían la virgen y Jesús voy a hablar ahora de la composición escenográfica que me la había saltado pero y lo he hecho así porque es evidente que para entender todo el significado de la composición escenográfica hay que tener ciertos conocimientos por lo tanto no es algo que nos vaya a entrar por los sentidos a través de la vista sino que en este caso la composición escenográfica la he cambiado al capítulo de contenidos y bueno como vemos delante en la imagen lo que tenemos es la escena del descendimiento de Jesús crucificado según los textos del evangelio del nuevo evangelio la escena se asemeja a un tablo viván que es la representación de los autos de fe en vivo que era muy común en la edad medieval pues en semana santa pues en vez de sacar en Valladolid los pasos de Valladolid con varias figuras representando la pasión de Cristo pues se hacían tablo viván que es la representación por por las gentes del pueblo de estos autos de fe de autos sacramentales o pasos de la vida de Cristo los personajes o figuras de la imagen aparecen captados en movimiento congelados en una instantánea esto también es una novedad en los inicios de la pintura moderna la obra tiene un gran dramatismo en la expresión de diferentes emociones el cuadro tiene un fondo dorado que representa el espacio divino según la tradición bizantina en el primer plano vemos la representación de un paisaje con piedras plantas un hueso que representa la muerte y una calavera que puede a ver un momentito y una calavera que puede representar por una parte a Adán que fue el origen del pecado original junto con la mano de la Virgen María que digamos que es la redención de los el origen de la redención de los hombres y por otra parte también puede representar el Golgota la calavera el Golgota el Golgota es una palabra griega vertida en latín como Calvarie Locus lugar de la calavera que el Golgota era como se llamaba el monte de Jerusalén donde fue crucificado Jesucristo Jesucristo este este lugar como os digo fue traducido al latín como Calvarie Locus en el Evangelio de San Lucas el Golgota ya viene definido como lugar de la calavera y la palabra al castellano se traduce como Calvario o monte del Calvario bueno aquí lo que tenemos es un icono bizantino es el icono de la Virgen del Monasterio de Santa Catalina del Sinaí es uno de los pocos que se libró del periodo que se salvó del periodo iconoclasta creo que es del siglo octavo o siglo séptimo y bueno veis que el fondo es dorado como os decía ahora mirad la cruz de no tengo aquí una foto voy a ver esperad tengo que volver la cruz de la imagen de esta obra de arte veis que no tiene este tramo superior le falta acaba solo tiene el tramo inferior y el horizontal se llama cruz tau es la forma de la letra griega tau también llamada a este tipo de cruz cruz comienza o cruz de San Antonio de Abad vale se caracteriza porque no tiene la parte de arriba por otra parte vemos que el cuerpo de Jesús y de María con los brazos en esta posición semejan de alguna manera a una ballesta es porque la obra fue encargada por una cofradía del gremio de los ballesteros de Lobaina mirad en las tracerías también aparece una ballesta bueno pues en honor a este gremio de ballesteros de Lobaina que encargó que encargó la pintura para la capilla Notre Dem Ousles Mus traducido a la iglesia de Santa María a extramuros que fue fundada en el siglo 14 por el gremio de ballesteros fue vendida esta iglesia en el año 1798 y demolida poco después en Lobaina existían cuatro cofradías de ballesteros la más antigua y pudiente era la gran guilda de los ballesteros la gran guilda de los ballesteros que fue la que hizo este encargo a Roger van der Biden en el año 1436 bueno y de aquí pues estas alusiones continuas a las ballestas mirad que las manos de una cosita que os quería decir antes de pasar ya a ver el contenido mirad el manto de la virgen como se proyecta a ver si tengo bueno en el centro de la composición vemos que está el cuerpo de Cristo que es el más iluminado el que mayor cantidad de luz recibe está sostenido por Nicodemo luego hablaré de él Jesús crucificado ya ha fallecido y quería que nos fijásemos en esta imagen en la que se juntan casi se unen las manos de Jesús y de la virgen pero a lo que quería también referirme es esta prolongación del manto de la virgen veis que no tiene mucho sentido que se prolongue en tanto espacio está falseado por eso os decía antes que la perspectiva no era lineal era fingida es una perspectiva propia de los primitivos flamencos entonces aquí se ve este tramo de la cruz digamos vale si lo comparamos con la imagen completa vemos que no hay una correspondencia entre lo cerca de alguna manera que está la cruz en su parte superior y en cambio en la parte inferior parece que se proyecta más lejanamente por la representación de este del manto de la virgen que se prolonga se prolonga más da la sensación de que se prolonga más en su parte inferior que en la parte superior que está más cercano o sea no hay una correspondencia entre esta parte y esta por otra parte una de las digamos obras de arte de la historia del arte serían estas dos manos estas dos manos casi juntándose muy parecidas digamos que se pueden un poco comparar de alguna manera a la mano de Adán y la mano de Dios casi tocándose en la capilla sistina de Miguel Ángel Bonarotti bueno pues estas dos manos también representan un poco o tienen un poco esta unión de lo divino y lo terrenal la llaga parece que tiene forma de ojo y que las gotas parece que caen en formas de lágrimas y luego vemos la mano de la virgen bueno pues con los dedos también muy escultóricos las lágrimas de la virgen vemos el detallismo de la escuela de los primitivos flamencos pelo por pelo el la las las vamos las puntillas del del velo vamos es que le ha pintado hasta la suciedad fe en las uñas como podéis apreciar las lágrimas este es nicodemos ocupa el centro de la composición detrás de cristo está vestido con una túnica de color morado muy oscuro casi negro rebeteada por una piel en la que se presenta con el mismo detallismo con el que se representa la barba como podéis ver pelo a pelo y si volvemos atrás para ver esta imagen vemos que esta salla está por dentro también con el pelo de piel y una de las características de la pintura de los primitivos flamencos es el detallismo como los pelos de esta piel las texturas el tratamiento de las texturas textura de seda la tela de seda el paño de pureza de cristo con las transparencias el detallismo minucioso nicodemo a ver según el evangelio de san juan nicodemo era un rico fariseo maestro en israel y miembro del sanedrín de él añade que era el principal entre los judíos este hecho hace que sea muy apreciado por los cristianos pues nicodemo al igual que pablo de tarso o jose de arimatea representan al sabio judío versado en la ley judía que reconoce a jesús como el mesías y se hace su discípulo suponen por tanto el reconocimiento del detrás de nicodemo subido en la cruz encontramos la figura del criado de nicodemo que ayuda a descender el cuerpo de la cruz es el más joven de la escena viste de blanco y azul y en sus manos sostiene los arma cristi los dos clavos sanguinolientos de la crucifixión bueno por otra parte vemos también en el lado derecho un grupo vale que serían jose de arimatea su criado y maría magdalena jose de arimatea a la derecha era un hombre muy rico era fariseo que consiguió que le entregasen el cuerpo de cristo y lo entregó y lo enterró en un sepulcro nuevo que reservaba para él para sí mismo según el evangelio de san mateo su fisionomía a ver si encuentro mirad el el rostro este magnífico retrato de la escuela de los primitivos flamencos ese realismo pues si vemos el rostro vemos que se parece mucho a este otro rostro fijaros en la nariz por ejemplo y en los ojos tiene la misma nariz y los mismos ojos este retrato se titula retrato de un hombre robusto de 1463 está atribuido a Robert Capping también de la escuela de los primitivos flamencos y está en el museo nacional perdón en el museo nacional Thyssen-Bornemitz en 1424 Roger van der weyden trabaja como discípulo en el taller de Robert Capping en la ciudad de Tournai en Cambriz norte de Francia en Cambrices en el norte de Francia en este taller obtuvo la maestría a los 33 años es una fecha bastante tardía una edad bastante tardía para sacarse la maestría de un gremio con 33 años a finales de la edad media a principios de la edad moderna pues era una edad bastante avanzada en 1435 ya se traslada a Bruselas donde pinta la tabla que nos ocupa hoy por otra parte si vemos el manto la salla que lleva José de Arimatea y vemos el brocado o el bordado vemos que es como una hoja de pues de árbol y vemos el brocado del del cuadro de Jean Van Ey que está en el Museo de Luz de la Virgen del Canciller Rowling en el año 1435 pues según los entendidos vemos que hay muchos parecidos y coincidencias entre este entre esta salla y la que lleva José de Arimatea en este cuadro El criado de José de Arimatea que se encuentra en un segundo plano detrás de él bueno pues también aparece vestido de verde como podéis ver con este verde cromo y en la mano lleva un tarro de farmacia de loza es un tarro de farmacia que seguramente sea para contener perfumes o para embalsamar a Cristo también puede tener algún significado este tarro con María Magdalena porque María Magdalena acordaros que limpió los pies de Cristo también con algunos perfumes con un tarro lleno de perfumes o entonces bueno y está justamente al lado de esta figura que representa María Magdalena a este lado en la parte ya más extrema del cuadro aparece María Magdalena veis que tiene un cinturón no es exactamente un cinturón de castidad pero de la edad propios de la edad media porque ya estamos a finales de la edad media entrando en la edad moderna más bien pero sí que representa eso o sea sí que representa no hace las funciones del cinturón de castidad pero representa un cinturón de castidad significa pues simboliza un poco pues eso la castidad este es el criado de José de Arimatea como os digo la gran minuciosidad en los detalles pelo a pelo el detallismo María Magdalena mirad hasta el imperdible que le sujeta los manguitos el anillo es una intenta ser una pintura parecida a la de Jean Van Ey con mucho detalle muy intelectual pero es mucho más emocional y sensitiva más de las emociones bueno las lágrimas salen siempre a raudales como podréis ver pero con todo y eso sigue teniendo estos típicos detalles intelectual de conocer el significado más propios de Jean Van Ey en el lado izquierdo del cuadro vemos las otras tres figuras que serían María de Salomé María de Cleofás y San Juan Bautista María de Salomé vestida con una salla de terciopelo adamascado verde es probablemente la hermanastra de la Virgen y madre de San Juan evangelista bueno existe una discusión respecto al parentesco entre la madre de Jesús y María también de Cleofás que sería esta porque hay una discusión sobre en el evangelio de San Juan capítulo 19 dice algo así como su madre y su hermana y la hermana de su madre María la mujer de Cleofás bueno entonces parece ser que la mujer de Cleofás también era como hermanastra de de María pero bueno la tradición católica no reconoce a María Salomé y María Cleofás como hermanastras de de la Virgen mirad por ejemplo el detalle en el alfiler las lágrimas con todo y esto con todo el detallismo que tienen las mujeres sobre todo o sea los hombres vemos que son retratos pero las mujeres todavía siguen manteniendo este canon un poco de muñequita gótica de ojos almendrados boca pequeña esta proporción un poco más grande de la proporción de policleto lo veis esta de aquí es un poco más alargada que la de la frente y la de la boca esto es un canon gótico todavía de de muñequita y y puede ser que la Virgen a lo mejor tenga casi la misma cara ¿verdad? ojos almendrados boca pequeña esta parte un poco más grande que el canon de policleto más alargada la obra que estamos viendo el descendimiento que como os he dicho podemos contemplar en el Museo Nacional del Prado y que como os comenté fue encargada en 1436 por el gremio de Ballesteros de Gran Guilda de los Ballesteros en 1548 fue comprado a la cofradía de los Ballesteros por la reina María de Hungría gobernadora de los Países Bajos y hermana del emperador Carlos V la cofradía la cofradía de los Ballesteros recibió a cambio una réplica del cuadro pintada por Michel Cosier y un órgano valorado en 1500 florines en 1549 la gobernadora de los Países Bajos recibió a su sobrino el joven príncipe Felipe que luego sería Felipe II en el castillo de Vince conocido por sus fiestas y por estar decorado por la reina buena conocedora de arte con los mejores cuadros y tapices pues con frescos de Atenas de hechos de temas mitológicos chimeneas de jaspe en la capilla del castillo en el piso bajo fue colgado el descendimiento y allí lo vio Felipe II y su séquito y de allí salió en 1556 en azaroso viaje como regalo de la reina a su sobrino el descendimiento pasó brevemente por el palacio del pardo en 1574 pasa la colección de Felipe II en el escorial donde se colgó en la sacristía del palacio junto al calvario de la cartuja de Seud que es este cuadro también de Roger Van der Weyden y desde entonces forma parte de Patrimonio Nacional en 1939 pasó desde 1939 forma parte de la colección bueno está en el Museo del Prado como os decía Roger Van der Weyden en principio trabajó en Turnai Cambrises como discípulo de Roger Camping pero en 1435 viaja a Bruselas y bueno es que en Bruselas era digamos como el centro de producción artística de este periodo os voy a leer un texto dice la ciudad bulle en medio de su pujanza económica nutrida por algunas alianzas dinásticas y por la estabilidad política pintores escultores iluminadores orfebres bordadores de tapices van a Bruselas animados por el comercio y por los clientes este sería un retrato de Roger Van der Weyden un autorretrato está en el Museo Nacional del Prado este grabado de un autorretrato de Roger Van der Weyden lo podéis ver allí si no lo queréis si no está expuesto lo podéis ver en el catálogo del Museo Nacional del Prado este es el ayuntamiento de Bruselas del siglo para ambientarnos un poco en lo que os estaba diciendo de Bruselas en el siglo XV estaba en plena ebullición comercial y la burguesía impulsa una revolución en la sociedad y en los parámetros del arte los gremios empiezan a organizarse la banca y la industria son una nueva riqueza que trae como respuesta la materialización de la vida por eso en la pintura flamenca el objeto se convierte en protagonista el realismo está vinculado al enriquecimiento de la burguesía a través de su trabajo la burguesía demanda del arte un reflejo microscópico de su modo de vida del nivel de su riqueza los cuadros se transforman en escenas de vida cotidiana a escala mínima en el mensaje religioso del norte las anunciaciones o crucifisiones se ambientan en el interior de sus casas en los jardines entre los muebles espejos perros de compañía o zapatos entre los pájaros o las nubes cada perla cada florero cada banco junto a la chimenea se convierte en una crónica o tiene un mensaje bueno pues máxima importancia también al estudio de las texturas de las superficies alto grado de detallismo y y sin más espero que os haya resultado interesante me despido hasta la semana que viene espero que tengáis una buena semana ¡Gracias!